¿Está? Bueno. ¿Sabés que estoy pensando y ahora ya cerrando? Mientras hablamos, discutimos o nos quejamos, que es muy común en el ser humano, hay un amilado, un pibito, está ahí atrás. Sí, yo lo tengo en el enfrente. Claro, vos tenés en el enfrente, que nos sigue interpelando. Ustedes sigan hablando. Es muy fuerte. Y vos vas a visitarlo ahora en un ratito. Yo creo que él interpela a alguno y a otro lo lleva de la mano. No nos interpela a todos. Lo que pasa es que no lo conocí. No sé si no lo he visto frente a mi estudio. Esto ya es medio místico. Una semana antes de que pasara esto, él estuvo jugando frente a mi estudio, en la casa de un amiguito de él. ¿Te lo contaron? Fue testigo en el juicio. La mamá de un amiguito de él, que aparte, él llega a la casa esa noche descompuesto, porque había comido mucho en esa casa. Vomita, bueno. Y a su vez, esa mujer, creo que tiene dos hijos, tiene un hijo de lado de Lucio y otro de lado. Bueno, lo atendió como atiende a su hijo, como su carácter de madre. Bueno, la cuestión es que Lucio llega a la casa, empieza a vomitar, mancha la pared, y en una de... Se ve que lo retan, y en uno de los momentos le dice a una de estas dos fulanas, y ahí el país puntualmente, que él quería tener una mamá como la que tenía Agustín. Lo cual motivó a una parís. Después cruzando los datos con la autopsia, Lucio tenía un golpe muy fuerte en el glúteo de una semana de evolución, de esa noche. Del 19 de noviembre. Noche del 19 de noviembre, madrugada del 20. Nos permite afirmar esa hipótesis puntualmente en función de los datos de la autopsia. Yo creo que no, que él interpela a alguien y a otra gente la lleva a la mano. Al que te dije ni qué hablar, creo que a mí también, y bueno, después... Pero sí, debe ser difícil decir... Y él te interpela a través de su sonrisa. Debe ser difícil, ¿eh? Pensar en lo que hice o en lo que no hice, respecto de este enano, como lo digo yo. Mario, muy amable, ¿eh? No, gracias a ustedes. Disculpen, pero el tema me puede.